Arepas Doña Leja, la que me gusta a mí, es rica, deliciosa, 100% maíz, todas las mañanas en mi desayuno está, esta es mucha arepa, Arepas Doña Leja, Arepas Doña Leja, la que me gusta a mí, asalitas, que delicia, 100% maíz, Arepas Doña Leja, arranca el día feliz, Arepas Doña Leja, esta es mucha arepa. En la semana mayor la programación estará variada partiendo con la procesión desde la iglesia La Ermita. La procesión ya llevamos ocho años con ella, este año iniciamos en la iglesia de La Ermita, por el pasado de la avenida Colombia hasta la calle octava, carrera quinta y llegamos a la iglesia de San Francisco. Vamos a tener también una novedad muy bella que es la participación de la Semana Santa Chiquita de Corinto, Cauca, que esa organización por Semana Santa nos ha permitido tener esos pasos aquí en Cali y es la primera vez que se va a ver una procesión chiquita mezclada con la procesión grande, que son los pasos normales que siempre hemos tenido durante estos ocho años. Entretanto, para los dos días más santos se podrá disfrutar de la Orquesta Filarmónica. Jueves y Viernes Santo en el Teatro Municipal tenemos dos conciertos con la Orquesta Filarmónica, son de entrada libre, son gratuitos a partir de las cinco de la tarde, los dos días. Vamos a tener en el Centro Cultural las salas de exposición abiertas y el Museo de Arte Religioso con programación permanente durante todos los días de la Semana Santa y vamos a tener también en el distrito un concierto de cantadoras el Viernes Santo en la Iglesia de Mojica y la celebración de la comunidad indígena que también hace su celebración a su manera en el Coliseo del Colegio Santa Librada. Cali se ha caracterizado por tener diferentes eventos para vivir la Semana Santa. Bueno, que las personas que estamos en Cali tengamos, tenemos una programación muy variada de los diferentes ámbitos, tanto de la plástica como de la parte religiosa y de conciertos y que hay muchas cosas para quedarse en Cali e invitar a toda la ciudadanía que participe activamente en esta programación. Esta es una recomendación Doña Aleja, realiza Tatiana Arce. Arepa Doña Aleja, esta es mucha arepa.